... ... Largaron el clásico Darly Antonio Gómez, grupo 3 en la escala internacional sobre la distancia de 1200 metros. Rápidamente la competidora, número 2, Molfetta, salió a la delantera, estirando la ventaja sobre el 6, Venerancia, que por la hostia de la cancha de alcanzar a la delantera. A tres cuerpos queda la número 1, Figureta, muy cerca, viene avanzando la número 7, Chinara. A dos cuerpos y medio lo hace la competidora, número 4, Hija de Tigre, están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros. Ahí lucha la vanguardia por el lado exterior de la cancha, la número 1, Figureta, pasa a comandar la carrera, estirando pequeñas ventajas sobre el 6, Venerancia, a dos cuerpos y medio lo hace la número 7, Chinara, por el lado exterior de la cancha, a dos cuerpos y medio viene avanzando la número 2, Molfetta, muy cerca, quedó el 3, muy alegre, muy cerca, lo hace la competidora, número 4, Hija de Tigre, a tres cuerpos y medio, la número 5, París Jaín, en esa ronda de la marcha, ingresaron en la recta principal, hay lucha en la vanguardia, por dentro lo hace la número 6, Venerancia, por fuera viene avanzando el 1, Figureta, muy cerca, quedado el 2, Molfetta, por la hostia de la cancha, la competidora número 3, muy alegre, en busca de la delantera, 150 metros para el disco, la número 3, muy alegre, pasa a comandar la carrera, estirando la ventaja sobre la competidora número 1, muy cerca, el 7, Chinara, 50 metros finales, y la número 3, muy alegre, conducida por Mario Leyes, impone en el clásico Darly, Antonio Gómez, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.